Como sabe si volverá Aquella historia de nunca acabar Se fue o quizás nunca llegó El punto es que hoy no tengo nada más Y recuerdo como ayer Aquella noche estábamos al borde de la acera Entre la luz de la ciudad Seguimos sin hablar ni respirar Y mientras no amanezca Es probable que no duerma hoy No existe nadie que te quiera igual El punto es que hoy no tengo nada más ¿Cómo saber si es el final? ¿Cómo saber si acabas de llegar? Sin recordar, sin olvidar Que eres una idea en mi cabeza Y voy sintiendo más que hacer el corazón Y aún tengo la esperanza que me esperes Porque espero regresar Y seguimos sin hablar ni respirar Y mientras no amanezca Es probable que no duerma hoy Hoy, hoy, hoy No existe nadie que te quiera igual El punto es que hoy no tengo nada más No había nada más No existe nadie que te quiera igual Y luego, en la tarde Y aún no tenemos Y luego, en la tarde No existe nadie que te quiera igual Y recuerdo como ayer, aquella noche estábamos al borde de la acera, entre la luz de la ciudad, seguimos sin hablar ni respirar y mientras no amanezca es probable que no duerma hoy. ¡Wow! 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 No existe nadie que te quiera igual. ¡Wow! ¡Wow! El punto es que hoy no tengo nada más. El punto es que hoy no tengo nada más